Mayormente negativos Con 2000 análisis Y un 3 de nota Uff Esto es actualmente Monster Hunter World Actualmente, gente Ha salido hace unas poquitas horas La esperadísima Expansión De Monster Hunter World Que ya sabéis que Iceborne Se había lanzado hace ya unos cuantos meses En consolas, pero al igual que pasó con el juego En PC iba a tardar mucho más En salir, y la gente estaba Bueno, con una expectación brutal Con esta expansión Porque recordad que Monster Hunter World El juego balance, es uno de los juegos Más jugados de la historia en Steam De lanzamiento me parece que Si no recuerdo mal, tuvo un pico de jugadores De unos 300 y pico mil jugadores Que son números descomunales Claro, era la primera vez que se ha lanzado Monster Hunter como tal en PC Encima en Steam Así que Así que amigos míos Este juego vendió lo que no estaba escrito Pero consiguió durante las primeras semanas Millones de juegos vendidos En Monster Hunter World Solo en Steam Así que esta actualización era Pero muy, 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 muy esperada Bueno, pues ha sido salir Tiene 1300 análisis Y tiene un 43 de nota ¿Qué está pasando, amigos míos? ¿Qué está pasando? Crapcon Parece mentira Porque para Crapcon Monster Hunter es su bebé Y esto lo hemos comentado ya en muchas ocasiones Para Crapcon No hay ninguna otra saga A la que le meta tanto cariño Y tanto trabajo como a Monster Hunter Es extraño ver esto Pero es que el port es lamentable Es que encima En esta expansión de Monster Hunter Se han juntado varias cosas La primera La optimización Terrible Una optimización que la gente nos explica Cómo cojones puede ser tan mala Cuando en el juego base Va medianamente bien Y lo está reportando mucha gente Que en esta expansión El juego les va a 5 FPS Que se congela por completo el juego Que es imposible jugar Que le dan unos lagazos Brutales Y que así era imposible jugar Otra cosa para ir aumentándola todavía más Que compres la expansión O no la compres Te toca descargarte 40 GB Incluso la gente que no se ha comprado esta expansión Esta mañana Tenían una descarga de 40 GB en Steam Con lo cual Te toca descargártela sí o sí Pagues o no pagues Una idea Magnífica Una idea magnífica Amigos míos ¿Qué podría salir mal? Ojo Ojo Echadle un vistacito a lo siguiente Como os digo Es que en este caso Ha sido un cúmulo Un cúmulo de problemas ¿Estáis viendo esto de aquí? Y es que encima Trae de nubo Para más Inri Para mejorar todavía más esto Trae de nubo Por si no era suficiente Por si no era suficiente con lo anterior Se le suma de nubo ¿Qué podría salir mal de esta coctelera? ¿Eh? ¿Qué podría salir mal? Sí Pero es que aparte Han sacado Cuatro versiones Distintas De una expansión Gente Que las estéis viendo aquí Cuatro versiones Distintas De una expansión La versión base Que cuesta 40 euros La Digital Deluxe Que cuesta 50 euros La Master Edition Por 60 Y luego la Master Edition Digital Deluxe Por 70 ¿Qué podría salir mal? Cuatro versiones distintas Para una expansión Que se caiga a trozos Una optimización lamentable Y que encima le metan de nubo Si es que es El pack completo Es el pack completo de Capcom Es que encima Recordad Que para esto Te lo pone por aquí bien claro Conteriod descargable Te lo pone bien claro DLC Este contenido requiere El juego base De Monster Hunter World En Steam Para poder jugarlo Es un DLC No es una expansión independiente Al estilo Uncharted 4 El legado perdido Que eso era una expansión independiente Podías comprarlo Y jugarlo Sin necesidad De tener el juego base En este caso No es así Esto es un DLC Del juego base Con lo cual Requiere el juego base ¿Creéis Que con todo esto Ya lo habéis visto todo De los problemas Que tiene este juego? La lista es interminable Por eso están Mayormente negativos Porque la lista Es interminable Cuidado Monster Hunter World Iceborne Está borrando partidas Enteras En PC Por error Se ha detectado Un bug Que borra Todo el contenido guardado Por ahora Solo hay una solución Posible para evitarlo ¿Sabéis cuál es esa solución? No jugarlo No es coña Esta es la solución Que dan No jugarlo Y por supuesto Por si acaso Aún así Aunque no lo juguéis Hacer una copia De seguridad De todas las partidas guardadas Por si las moscas No vaya a ser Que se corrompan Los archivos E incluso Teniéndolo guardado En la nube De Steam Se vayan a tomar Por culo Todos los datos Así que por si acaso Hacer una copia De seguridad De las partidas guardadas Es difícil hacerlo tan mal Con una expansión Tío Encima Es que no se han apresurado A lanzarla Esta expansión Ya se lanzó en consolas Hace más de medio año Hace mucho tiempo Que se lanzó ya en consolas Han tenido tiempo Más que de sobra Para hacer el cambio a PC Es que no se han lanzado a la vez Y podías poner como excusa Bueno es que teníamos Muchas versiones Para trabajar conjuntas Y al final No hemos tenido tiempo suficiente Para trabajar en la de PC Como teníamos mucho trabajo No tenemos gente suficiente Etc Etc No No hay esa excusa Esta expansión en PC Se ha retrasado Y ha salido más tarde Que la de consolas Con lo cual No hay justificación Del bug se ha hecho eco El portal VG247 Y aunque parece que hay Una solución rudimentaria Para evitar la desaparición De tu partida La realidad es que por ahora Nadie sabe Cuál es el motivo Que propicia el error Parece ser que al iniciar El juego Monster Hunter World Realiza una validación De los datos guardados De nubo De nubo Algunos usuarios Reciben un mensaje En el que se confirma Que no hay datos Compatibles Con el título Y el software Crea nuevos datos Que borran por completo A los anteriores En el propio ordenador Y la nube Es que se carga De golpe Los datos en el PC Y en la nube De Steam Todo lo que podía haber salido mal Con esta expansión en PC De Monster Hunter Ha salido Quiero que le echéis un vistacito A esto Una noticia Que nos pilla Completamente Por sorpresa De nubo Está detrás de los problemas De Monster Hunter World Iceborne Para PC Eso es completamente Imposible Pero si los iluminados De siempre Nos llevan asegurando Años Que de nubo No afecta Al rendimiento Que no perjudica En nada A la gente Que compra los juegos Y que por supuesto Que es una herramienta Necesaria Para proteger Los juegos De los malvados Piratillas ¿Verdad amigos? Esto es completamente falso De nubo No puede estar detrás De los problemas De esta expansión De Monster Hunter World Es completamente imposible No puede ser No puede ser Fake news Fake news Amigos míos De nubo No altera el rendimiento Lo pone en su página web Gente Joder Es que soy muy mal pensado Son unos haters Vamos a echarle un vistacito Más en profundidad A la noticia El pasado jueves Crabcon Lanzaba el Monster Hunter World Iceborne En PC La primera expansión De su galardonado Y exitoso juego Pero todo le está yendo Muy mal A la compañía Hasta el punto De que en Steam El título ya presenta Unas valoraciones Variadas Y mayormente negativas Como hemos visto Estos días Y es que el 60% De las valoraciones Recibidas Son negativas Son negativas Que también Tener un 60% De análisis Negativos Y que te lo marque Como variado Con un 60% De análisis Negativos Es variado Joder Correcto Y todas ellas Están ligadas Al pésimo desempeño Del juego En PC Si a esto le sumamos Que el juego Se ha estrenado Meses después Respecto a la versión De consolas Pues esto Mejora todavía más El descontento De los usuarios Es aún mayor Ya que además De esperar más Y evitar Todos los spoilers Se han encontrado Con un juego Que no está listo Para salir al mercado Y estos son Algunos de los comentarios Que nos podemos encontrar En Steam Esperamos meses Por esta expansión Mientras en consolas Ya lo disfrutaban Evitamos spoilers Y nos mantuvimos Callados Y esperando Aquí es donde preguntamos ¿Para qué fue la espera? Si está optimizado Como el culo Con bajadas De frames bestiales Al punto de que Se congela El juego Por segundos Bonita forma De escupirle En la cara A los usuarios De PC Bien hecho Crapcon Por ahora Injugable Después de 6 horas De espera Para que se descargue Entras y da Unos lagazos Tremendos De 50 a 60 FPS Que tenía ayer Hoy baja A 5 o 6 FPS El juego Lo mismo con el menú Baja a 1 o 2 FPS Es imposible Hacer nada más Que cerrar el juego Y esperar a que lo solucionen Ahora se ha dado a conocer El verdadero problema Detrás de Monster Hunter World Iceborne Y este no es otro Que el yarchi Conocido DRM Denuvo El cual está exprimiendo La CPU Hasta el punto De que el juego Se ve lastrado Por suerte Hay una solución Hasta que Crapcon Tome cartas en el asunto Y obligue a Denuvo A resolver el problema O directamente Eliminar el DRM ¿Cuáles son Algunas de las soluciones Para poder Jugar medianamente Decente a esta expansión De Monster Hunter? Bueno Pues iniciar el juego Y esperar hasta que esté En el menú principal Una vez que estés En el menú principal Darle a Alt Enter Para cambiar al modo Ventana desde la pantalla Completa Luego pulsas X Para cerrar la ventana Cuando te pregunten Si realmente quieres cerrar El juego Di No La gente está diciendo Que dejes esta notificación Abierta Pero no parece necesario Así que simplemente Di No Para cerrarla Y luego tienes que pulsar Alt Enter De Nuevo Para pasar de la ventana A la pantalla completa Con esto que conseguimos Cerrar el proceso De Denuvo Y por arte de magia El juego ya no dará Problemas de rendimiento Menos mal Que Denuvo No daba problemas Menos mal Menos mal Ya lo vimos también En juegos como Devil May Cry 5 Que había una diferencia De rendimiento enorme De la versión Con Denuvo A la versión Sin Denuvo Y ya lo hemos visto En otros cientos de casos Es una obviedad Que Denuvo Perjudica El rendimiento Y perjudica A la gente Que compra De forma legal Los juegos Es una obviedad Aunque haya mucha gente Intentando convencernos De lo contrario Que no genera Ningún perjuicio Que no genera problemas Ni nada por el estilo De los juegos Por supuesto Por supuesto Que no genera problemas Que no genera problemas